Por ti mi vida entregaría Y aunque todos estén murmurando Que a tu lado no me quedaría Que contigo solo estoy jugando Tú bien sabes que te amo mi reina Que por ti te daría lo que fuera Yo te amo también tú me amas Así que nadie podrá separarnos Si a tus padres no les caigo nada Algún día tendrán que aceptarlo Que te quiero con toda mi alma Que conmigo nada te hace falta No me importa que estén en mi contra Mucho menos que estén criticando Si a escondidas nos vemos a solas A escondidas no ven si te hablo La distancia por más que lo intenten Nos separa los enamorados Si te robo ya cuando se enteren Estaremos felices casados No me importa que estén en mi contra Mucho menos que estén criticando Mucho menos que estén criticando Si a escondidas nos vemos a solas A escondidas no ven si te hablo La distancia por más que lo intenten Nos separa los enamorados Si te robo ya cuando se enteren Estaremos felices casados